Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Nokia, es compañía de Berison, también hay Cricket, este teléfono viene de Estados Unidos, el cual está bloqueado gente, entonces vamos a desbloquearlo, vamos a apagar completamente el teléfono, lo vamos a desbloquear, lo vamos a tener que resetear, esto implica gente el borrar de todas sus cosas, no hay otra manera de poderlo desbloquear sin perder sus cosas. Ahora bien gente, vamos a conectar nuestro teléfono una vez que se apague, aquí vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar, cuando aparezca la batería de carga, así como aquí, vamos a presionar botón de encendido sin soltar, cuando sale el logotipo de Nokia, soltamos el botón de encendido, bueno el emblema de Android y continuamos presionando botón de subir volumen sin soltarlo. Aquí desconectamos el cable de la luz, aquí nos aparece este robot, aquí vamos a presionar botón de encendido sin soltar, enseguida presionamos botón de subir volumen sin soltar, soltamos botones. Nos aparece este pequeño menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a presionar botón de encendido, nos desplazamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general. Listo, ahora nos desplazamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y presionamos botón de encendido, nos desplazamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado, para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Listo gente, el teléfono se apaga y vuelve a iniciar. Esta vez va a durar como unos 10 minutos en volver a iniciar, en volver a arrancar. Una vez que inicie gente, les va a mostrar al asistente de bienvenida, allí cada quien le va a poner su cuenta de Google, si de plano olvidan su cuenta de Google. Lo que sigue ahora es eliminar la cuenta de Google, lo más seguro es gente que durante el asistente de configuración, les pida todavía el PIN, el código que tenía aquí de bloqueo de pantalla. Allí como no lo saben gente, tienen que tocar sobre las letras que dice usar mi cuenta de Google en su lugar. Si de plano olvidaron, ahora sí que la cuenta de Google, lo que sigue ahora es quitar la cuenta de Google y es otro método muy distinto a este. Al igual entre mis videos tengo el método efectivo para eliminar la cuenta de Google a este teléfono. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos estaremos viendo hasta el próximo video.